En una cancha muy especial nos toca hablar de su historia, de Baxi Manresa. Aquí en el techo del pabellón hay títulos, hay nombres, hay cosas que hay que analizar y que comentar junto a Rafa Muntión. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal Hablemos de Básquet, Hablemos de Baxi Manresa en un vídeo muy especial, porque este no es una charla, bueno, es una conversación entre amigos, Rafa. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos a hablar de jugadores históricos del Manresa. Lo hicimos con Obrado y lo gustó muchísimo y hubo gente en comentarios que nos fue incluyendo más nombres y creo que aquí, sobre Manresa, que tiene un historión. Voy a poner un plano, que es ese Hall of Fame que tiene aquí Manresa, el último integrante de Chima Moneke, pero hay jugadores, hay entrenadores, está Pedro, para sorpresa de nadie, está Serchi Vaca, digo para que la gente lo conoce más, míticos de este club, como nombres que vamos a ir repasando, pero Román Montañez, que hemos estado con él, le hemos saludado a Román Montañez, qué grande. Nombres que tú, por ejemplo, has narrado, yo diría que a todos. Chichicreus. Sí, 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 sí. Claro, hay mucha gente. Joan Peñarroya. Americanos. Bueno, es que el equipo, Manresa, ha ganado una liga, la ganó aquí, además. ¿Ante el Vasconia? Ante el Vasconia, ya ganando una copa, la ganó en Murcia, quiero decir que es un equipo que tiene su historial de competición. ¿Una canasta ganadora de Chichicreus? Una canasta ganadora de Chichicreus desde la esquina, como Club Barcelona. Estábamos enfrente. Tremendo, duelo de copa, que lo vamos a ver próximamente en la Copa del Rey de Manresa. Y bueno, han pasado jugadores, antes hacíamos, es que pues… Mira, va a haber un listado, antes de ir, primero vamos a saludar también a nuestros patrocinadores que nos permiten estar aquí, pero hay un listado que vamos a dividir, para que os hagáis una idea. Antes, o sea, hasta el título de liga y el año siguiente, que fue cuando el equipo jugaba ya la Copa Europa, y luego siglo XXI, para que haya un poco los más jóvenes recuerden y luego los más veteranos disfruten. El título de liga que es 97, 98. Y luego hay otro juego que está muy chulo, que es ir un poquito a YouTube. Si quieres ver un partido de los 90 y ves jugar a la Manresa, lo buscas, te ves en un partido. Hay un reportaje también hace poco que se hizo de la historia de este club. Bueno, pues fantástico. Dar las gracias, por supuesto. Ahí tienes Rafa. Levanta a Udapa Fácil, que nos acompaña. La bolsita, los packs de Udapa Fácil. Es un pack maravilloso. Cuidado, hasta con delantal, para que no te manches y esto. Mira, Rafa es un gran cocinero, guisa muy bien, y yo confío en que esto me pueda echar un calé. Y si no, me dice, Sergio, prepara tú la guarnilla. En salida, tío. Esto, en la Copa del Rey de la Niña de San Badalona, fue una locura. Nos acompañan, Udapa Fácil también en esta Copa del Rey y en este viaje en el que vamos por Manresa y otros lugares que vais a ir descubriendo. Y, por supuesto, Ibai Laboratorios, que es tener con nosotros la última tecnología. Alguien pionero, que buscan crecer, que buscan cuidar el medio ambiente, que buscan también a nivel industrial, que las empresas consigan sus objetivos a nivel de higiene, pero que también con productos que son muy innovadores, muy rompedores, y que, por suerte, hemos podido probarlos incluso, aunque no es lo habitual, porque normalmente el consumidor final es una empresa. Y higiene acorde con lo que queremos, o con lo que nos gusta hablar del planeta, que luego hacemos chau, 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 chau todos, pero esto es la verdad. Y la verdad que han tenido recursos para todo. Ahora, además, que ha vuelto ese pico, ¿no?, de un poquito de tener que ponerse la mascarilla de vez en cuando. Pues nos ha hecho recordar que hay que estar, bueno, siempre con IBI Laboratorios, muy cuidados. Bueno, vamos a ir repasando. Primero vamos con los clásicos. Para no hacerlo muy largo el vídeo, te voy a ir diciendo nombres. ¿Qué tal Gringer Hall? Joder, Gringer Hall. Vale, dos etapas aquí. 92-94, la primera, y luego 96-97. Bueno, un jugador que pasó también por otros equipos. Por histórico, del ACB, ya no de Manresa, del ACB. Sí, sí, yo creo que todo el mundo se acordará de los tiros libres. Era tremendo, ¿eh? Es que sí, sí. Como tiraba el 1, el 2. Con su rutina particular. Un jugador histórico aquí, en Huesca, y esto. Gente que igual no lo recuerda, y esto además, si habéis visto el canal todos los días, fue la primera frase que le dijo Rafa Muntiona a Joan Peñarroya, que fue leyenda de este club, que luego también fue entrenador. Ganó la Copa y le dijiste, menos mal que no ganaste la Liga. Sí, es verdad, porque él llegó un año más tarde o algo así. No, después se marchó, creo. Él estuvo del 87 al 90 y luego del 91 al 97. Pero la Copa sí, ¿no? La Copa la ganó. Joder, la Copa la ganó. Bueno, aquello tuvo tela también ahí, ganarla en Rusia de esa manera contra el rival Barcelona, que es el que van a tener en Copa. Entonces, yo soy del 88, con lo cual no tengo el recuerdo de verle jugar. Y claro, a mí me impacta mucho, porque yo le tengo el recuerdo de haberle visto a Andorra, de haberle visto Manresa, Valencia, Bascone, Burgos. Pero verle como jugador me impacta, pero jugadorazo. Alguien muy querido, Joan Creus, Chichi Creus. Creo que es el jugador, ¿no? Si pudiéramos una camiseta de él, está aquí arriba. Seguramente, claro, es que es muy difícil establecer, bueno, sacarás el vídeo, como has dicho, ¿no? Una imagen de lo que son considerados aquí esos cuadros. Pero si te dicen, desde luego, si te dicen elige un quinteto, con respeto a todo el mundo, Chichi tendría su posición, seguro, ¿no? Y es posible que si te preguntan, oye, un jugador también, tienes que quedarte solo con un jugador. Esto es como la de Isla. ¿Qué te llevas a una isla de Isleta? ¿Qué jugador te quedas? Seguramente, Chichi Creus. Hay jugadores que han estado más años, pero al final… Él me contó en Hablemos de Básquet que todo el mundo decía, ¿vienes a retirarte? Pues toma retirada. Otro que viene a atracar, estas historias. Es impresionante. Chichi que era atracador, no tiene, ¿no? No, no, cara de buena persona, si estás viendo el vídeo, Chichi, tenemos cuenta que volverá a charlar conmigo. Pero se dice siempre, ah, te viene aquí. Este sí que es cierto que mucha gente, igual no lo ubica tanto aquí porque pasó por el Barça y por el Vasconia, Ruggé Esteller. Es verdad, Ruggé. 93 a 96, jugador que luego hizo una carácter. Yo creo que le faltó un punto para acabar de ser, yo creo, todo lo que prometía. Sí, él llegó del Barcelona, del Barcelona fue a Baskonia, allí firmó por varios años, llegó Dusko y dijo, bueno, aquí remodelación integral y se fue a Francia. Sí. No ha habido muchos jugadores ACB que hayan marchado por ahí, pero bueno, Ruggé sí. Sí, cuidado los nombres que vienen ahora. Harper Williams, esto también está también mítico. ¿Qué vamos a hablar de Alstom y esto, no? Derrick Alstom, Brian Sarkozy. Los más veteranos, yo creo que 45 para arriba, ya empezarán un poco a recordar ese momento. Bueno, Derrick Alstom luego hizo una gran carrera, luego creo que fue Barça, Estudiantes, Teotihuacán, Madrid. Y hablando de la liga, entonces, bueno, fue una liga, creo recordar, se jugaban con tres. Que yo creo que Manresa… Eso marcó mucho, tú tienes tres buenos americanos y tienes a Chichicreux, ya tienes cuatro. Pero es aprovechar el momento, aprovechar el momento y leer bien la oportunidad. Y Manresa siempre ha sido un club muy pionero en eso, porque ahora lo vais a ver cuando veamos el siglo XXI y entendéis por qué. Y para terminar, bueno, alguien que sigue también más vinculado a la liga ACB, Paco Vázquez. Hombre. Un tirador, fiabilidad. Ahora en los banquillos, sí. Por supuesto, y ganando un concurso de triples, yo me acuerdo mucho de esto. Y alguien que, bueno, desgraciadamente nos ha dejado, que es Serro Mills, que falleció en el 2016. Serro Mills, sí. Que jugó el año post-liga, cuando jugó en Copa Europa. Y jugó también en el… ¿Mini jugó? Habría que decir. Sí, porque tuvo ahí una lesión, algo por el estilo. A partir de ahí se retiró y a los 44 años falleció por la L. Y vino, además, un tema de pasaporte y todo esto, cuando era el momento de los Bosman, los pasaportes y todo esto. Sí, sí, una época compleja, ¿no? Pero bueno, estos son nombres hasta lo que es el año después de ganar la Liga. Fijaros lo que viene después. Hay muchos nombres, ¿eh? He elegido 10, pero hay muchos. Sergio Llull. Bueno. Es un gran descubrimiento de Manresa, una gran contribución a la Liga ACB. Joder. La estrella del Real Madrid, la selección española. Jugadorazo, que se acabó marchando al Real Madrid en 2007, en la época de Joan Plaza. Y luego, bueno, pues la carrera que ha hecho Sergio Llull tenía algo especial. Y yo me acuerdo, esto siempre lo recuerdo mucho, yo formé parte de la cantera del Vasconia y hablabas con los que eran más mayores. Dicían, hay un chico, hay un chico allí que juega, dice, tiene algo. Y yo me acuerdo que yo no les creía mucho, porque tampoco aquello internet no estaba tan, se movía tanto. Hasta que lo vi jugar con la selección española en el año de Chusvidorred también. Estaba él y dijimos, fue, ahí hay un jugador para muchos años. Sí, sería total. Sí, Carrerón. Ser Chivaca, año aquí en la temporada 08-09, es decir, 2008-09. Gran carrera, ha vuelto a Europa y lo está haciendo fantásticamente. Ayudando mucho, además, Pablo y esto ahí en Alemania. La gente se enfada cuando digo que ha vuelto a un nivel muy alto. No sé por qué, digo, yo no sé qué pasa con Ser Chivaca, que a mí me parece espectacular. Un día ojalá podamos traerlo aquí al canal, porque tiene una gran historia que contar. ¿Qué voy a contar de, por ejemplo, Rafa Martínez, nuestro querido Rafa Martínez? Hombre, Rafita. Por final, le pusieron... La rotonda. Le pusieron la rotonda. Es que Rafa Martínez es de Sanpedor, muy cerquita de aquí, ¿no? Y de Sanpedor es Guardiola también, ¿no? Y yo siempre le decía a Rafa, a Guardiola que le pongan lo que quieran, un pabellón o algo, que creo que tiene su nombre, ¿no? Pero, joder, Rafita, una rotonda a ti, al lado de Can Ramón del restaurante ese que había... Otro mítico, eso también tenía que estar en el Hall of Fame, Can Ramón. Mítico total, Hall of Fame, en de Sanpedor. Yo le decía a Rafita, gran tirador. La historia de Rafa es que estuvo, descendió, subió al equipo aquel año, aquellos años de Ricard Casas, Guille Rubio, que ya lo meto aquí, que también tuvo un muy buen momento, luego una buena carrera ACV, pero no del nivel de Rafa, tapa luego en Valencia de Rafa Martínez, y volvió para vivir el año histórico de la mejor temporada de la historia de Manresa. Volvió a casa un poco como Piero Oriola, que es una noticia tremenda, y de verdad que me alegro mucho, y un gran ejemplo, uno de los mejores escoltas. Yo siempre se lo digo, que nunca ha podido jugar en la selección, porque estaba junto a Juan Carlos Navarro, y bueno... Es que era difícil, ¿eh? Claro, es que la historia... Ya es verdad, que para que no juegue un tipo que se llama Rafa Martínez en su mejor momento... Y luego vino un tal Berni, que tenemos cierto cariño por él también, Rudy Fernández... Estaba difícil. Muy difícil, muy muy difícil. Estaba caro. Más nombres, he dicho el nombre de Guille Rubio, que también estuvo en varias etapas. Hay nombres, por ejemplo, pues que los digo más rápido, ¿no? Pero Marcus Eriksson, que bueno, ha salido hace poco. Adam Hanga, por supuestísimo Adam Hanga. ¿Janga, sí? Jugadorazo. Yo me acuerdo verle jugar de todo aquí. Tipo fantástico. Nos tuvo mucho con Jaume Ponsarnau, me acuerdo. Y luego lo firmó Baskonia, luego pasó por el Barça, pasó por el Madrid, ahora en estrella roja de Belgrado, campeón de Euroliga, muchas finales. Bueno, un jugador, yo creo que además muy querido, muy normal, muy sencillo. Y la verdad que de esas personas, fijaros en lo que estamos diciendo, Marius Grigonis y Felundberg, uno que llegó desde la LEP y Felundberg subió aquel año a la LEP. Fíjate, donde están ganando un pastón. Y Marius Grigonis, que lo estábamos comentando antes con Damián. Los dos ganando un pastón, vienen de la LEP, pero te dicen... Estábamos recordando el momento que se salvó en Vitoria. Que salvó aquel equipo de Ivonne Navarro, que fue otro milagro, con aquel de Pedro en Madrid. ¿Cómo lo celebraron? Y un Marius Grigonis, que hizo una gran carrera, que este que ha dado una lesión para mí, le ha lastrado un poco, de acabar de ser el super jugador que vimos, por ejemplo, en Kaunas. Pero muy bueno. Eiffel Uthberg, que es decir, ¿no? Está haciendo una muy buena temporada en Virtus. Segundo o primer danés, yo creo que es el primer danés en la historia de la NBA. Jugó los Sanz, cuando pasó la guerra entre Rusia y Ucrania y se marchó a Estados Unidos. Y para terminar, estos te van a gustar. Juan Alberto Spil. ¡Hombre! Hay que entrevistar un día a Spil, ¿eh? ¿Sabes qué fue mi primer autógrafo? Sí. Una hamburguesería de Vitoria. Y me lo firmó en una servilleta. Estaba ya el mítico, el vídeo ese que está por ahí, ¿no? De Skola y de Spil, ¿cómo le va enseñando el pabellón? Le dice, chaval, vienes aquí a este santuario. Hizo muy buenos años, es un poco como peras en Fuenlabrada. O sea, es que hizo muy buenos años aquí. Fue del año 2003 al 2005. Un grandísimo tirador. Y bueno, para terminar, hay otros nombres. Musri lo hizo muy bien. ¿Qué decir de Albert Oliver? Por ejemplo, nombre súper importante en la historia. Hemos dicho Roman Montáñez. Oliver, yo pensaba que seguía jugando. Bueno, por físico se quería igual, se quería totalmente. He puesto de recuerdo, porque un día se enfadó Gerard conmigo, porque le dije que a mí no me gustaba Michael Raffin. Que en la NBA era el hombre de la intendencia. De la vida de lo que no sumaba. Yo eso le decía a mi madre. Y sus tiros libres, hay que decirle a Gerard. Joder, tío. Y por último. Metía menos tiros libres. Joder, es que no quiero que se enfade, joder. Hombre, no creo que vaya a ver el vídeo de Michael Raffin. No, 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 que Víctor Sada, joder. No, hombre, Víctor sí va a ver el vídeo. Que no lo vamos a ver un día de estos. Se lo digo con cariño. Además ya Víctor se ha retirado. Víctor Sada sea más jugador, ¿no? Sí, joder, tremendo olímpico. Pero bueno, lo de Raffin fue curioso, porque luego va y hace una temporada espectacular. Hay muchos, o sea, me estoy dejando muchos fuera. Y el último para cerrar, el último, que se llevo unas lágrimas aquí, que intentaré poner el vídeo si puedo, Chima Moneke. Podría entrar varios, Tomás, Sombaco y tal, pero creo que Chima Moneke es el ejemplo de lo que es encontrar tu casa o tu lugar en el mundo. Y en un año. Y en un año. Es decir, que al final tú dices, bueno, lo que vimos hace muy poco con Chima Moneke, todo el pabellón volcado y las lágrimas de Chima Moneke. Ya que es este mismo banquillo, aquí es donde sale. Claro, y entonces tú dices, vale, joder, es que tú piensas y dices, bueno, bien, es que después de 10 años en ese club, no, no, un año. Es impresionante, es impresionante. Yo creo que además Chima es de esas personas que se entrega, que lo da todo y bueno, pues creía un poco que vierais, realmente no era para hacer ni un listado de un top 10 ni nada por el estilo, porque creo que es muy injusto. Pero sí para darnos cuenta de que hay grandes historias que van al margen de lo que siempre pensábamos, que si el Madrid, que si el Barça, el Vasconi, el Valencia, el Unicaja. Que hay grandes historias, clubes fantásticos y extraordinarios. Y luego, y nos habla claramente de una situación, nunca hay un club pequeño, si hay un club que tiene menos dinero. Eso es verdad. Eso pasa también con los canales de YouTube también. Eso no significa que seas pequeño. Eso me pasa. Pero bueno, por no entrar, lo salva Maldonado, Pedro Martínez, Luis Casimiro y La Liga, Yvonne Navarro, que dio sus primeros pasos aquí también como primer entrenador, siendo muy importante. Joan Peñarroya, Llamo Ponsarnao, Ricard Casas. La verdad que han acertado mucho, mucho, la verdad, y a gran nivel. Seguimos disfrutando de nuestro viaje. Rafa, como siempre, un placer. Vamos a hacer con Udapa algo rico hoy para cenar. Y nada, nos despedimos aquí desde el Congos. Espero que estéis disfrutando de todos estos contenidos que os traemos. Bueno, nuestro segundo viaje de la temporada. Bueno, para mí el tercero, porque fui a Berlín también, pero hicimos Galicia con Santiago Lugo y Palencia. Y ahora estamos ya, primera parada Manresa. Iremos a Barcelona, iremos a Badalona y más sorpresas que hay. Dios, venga, quiero setas, quiero calzós, quiero algo. Yo quiero comer, sí, que tengo hambre. Hasta luego, adiós. Gracias por ver el video.